Lo que hemos hecho de la Dirección de Movilidad Urbana y dependiente de la Secretaría de Planificación es colocarle el nombre a todas las calles. Y además de eso, hemos hecho la señalización en el correspondiente, pintando lo que son las esquinas y también los reductores que han sido pedidos por los vecinos, reductores de velocidad en dos cruces complicados que tiene esta arteria, como es en la calle Catamarca y en la avenida Lento. Vamos a vivir mucho mejor en la comunidad y ya muy agradecidos con todo porque nos ha cambiado la vida aquí el primer intendente que nos da la solución. Así que la verdad, muchas gracias de corazón de todos los vecinos. Todo en bienestar de nuestra comunidad y esperemos seguir trabajando juntos para seguir trayendo soluciones para la gente.